Buenas a todos, aquí estoy de nuevo en casa de mis padres y os voy a enseñar un vídeo que hemos puesto el primer ordenador que tuvimos, esta mini torre, que realmente ahora era un pentium 150, aunque ponga 12 no es real, pero bueno, es la caja original que tuvimos desde el 286 hasta el pentium y ahora aquí hay un pentium 150. Pues nada, os voy a poner algunos de los primeros juegos que tuve y bueno, la gracia es que esto lo que vais a ver, por ejemplo, uno de los primeros juegos que probé era el Iron Man, aquel juego de cochecitos clásico que salió y lo voy a poner con una emulación de monocrono, porque realmente la primera pantalla que tuve era monocromática y bueno, aquí lo veis, el emulador monocrono para que salga como yo lo tuve. Por cierto, no tengo puesta ni siquiera la tarjeta de sonido, o sea, sonido speaker puro y duro, para que veáis cómo sonaba esta gran máquina, entre comillas lo de cómo sonaba, pero bueno, tenía su cosilla. La verdad es que el MS2 fue cuando pasé al Spectrum, pues pasé al PC, ya os digo, en 286 y este juego así en monocromo igualmente, es que era una pasada, era una pasada, la verdad. Si escucháis el sonido, estos sonidos típicos del speaker del pobre ordenador, pues bueno, hacían lo que podían. Pues nada, esto es para que veáis, este es el modo demo, os voy a poner otro, por ejemplo, como veis en la línea comando de MS2, memorable, ahora os voy a poner el otro jueguecito, que este ya sí, este ya era VGA en color, claro, pero vamos, cuando lo veíamos por primera vez este, pasando del Spectrum, fue la de las primeras aventuras gráficas que vi, claro, lo flipé en colores, y ahí va. Bernard, bueno, lo de siempre le das aquí. Atención al speaker. Esas músicas. Vale, sí, son bastante arcaicas, pero en su momento, oye, cumplían la mar de bien. Para que veáis, pues nada, vamos a pasar a otro, porque esto tampoco da para mucho, este, este, la cámara, y bueno, os voy a poner, mira, el emulador de Pedro Jimeno, realmente aquí, en este Pentium, iba a toda leche. Tenías que poner un programita, un programita para enlentecerlo, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues no, no, no lo voy a poner, aún así, el juego se autorregulaba bastante, dentro de lo que cabe. Pero el sonido, salía absolutamente fatal, ¿no? Pero el juego se iba bien. Tenías que poner programas para enlentecer, como el Moslo y otros. En fin, pero bueno, este emulador, fue absolutamente memorable para nosotros. Puedo poner otro, por ejemplo, el Batman, creo que también está. Y lo mismo, el sonido, absolutamente distorsionado, etc. Pero es autorregulado. Pero no el sonido. En fin. Como veis, este emulador, versión preparada, en exclusiva para HobbyPress, fue la versión que, que mandó a PC Mania, que usó a PC Mania, y que, bueno, que nos metió muchos, y nos devolvió al Spectrum, prácticamente, al morir Micro Hobby, esto repescó, en cierta manera, el Spectrum. Ahora, os voy a poner otro, que es el, el memorable, época del Shard World. Y no es otro, que el mítico, Commander King. Un juego, absolutamente, absolutamente, brutal. Para su época. Era el Mario que, que, bueno, la historia es, que es eso, que hicieron el Mario 3 para, los, la gente de Apple, bueno, de ID, realmente, hicieron el Mario 3, se lo enviaron, se lo enseñaron a Nintendo, dijeron que no, que no lo podían sacar. Y, bueno, la historia es. Hicieron este clon, que venía, que venía a ser un juego en plan Mario. Excelente, en aquella época, con scroll, brutal. Fue, fue muy, muy buena la, la Hobby y en general, el Shard World en aquellos momentos era, absolutamente, mítico. como veis aquí te pone versiones hardware y tal historia bueno, y ahora por último os voy a poner la abadía del crimen la versión en 3.5 absolutamente un clásico y además es eso, en 3.5 original serie serie leyenda auto arranque o sea que tendré que resetar la máquina para que podáis ver la abadía del crimen esta abadía, por tanto si la copiara, haría aquello de pirata pirata, pero no, esta es la original por lo tanto no soy pirata y bueno vamos a poner vamos a hacer un reset y nada por cierto aquí tengo el live de tentacle el money invention que os he puesto era el que estaba dentro del live de tentacle por cierto que los disquets funcionan perfectamente como podéis ver 2150 ahí tenéis el auto arranque disquetera monitor color bueno, claro pondremos color bueno, para ser CGA la verdad es que es de lo mejor que hay en CGA todo se ha dicho Paco Melende de Juan del Can obviamente esta versión si llega si llega si llegara donde los monjes pues tendríamos los cánticos gregorianos lo que pasa es que no creo que me dé tiempo de llegar ni mucho menos y el vídeo lo voy a cortar mucho antes pero bueno para que veáis juego mítico donde los haya os ordeno que vengáis en fin uno de los realmente de CGA es de lo mejorcito que salió y bueno un un gran juego en definitiva pues nada realmente pues eso este vídeo era para aprovechar y ya que habíamos puesto este 2150 pues ejecutar algunas cositas que bueno ahora le he dado un reset saco la lavadía solo quería pues eso recordar viejos tiempos con una máquina que bueno el PC quizá siempre es la máquina que se los juegos se devaluan antes y todo eso pero hay que reconocer que nos ha dado y nos seguirá dando momentos inolvidables y estos juegos muchos has de tirar de dos box pero bueno son por lo menos ahí los puedes recordar siempre y eso está bien aquí tenéis el Windows 98 ya lo pongo directamente en dos como veis paso de todo y bueno hay alguna cosita más pero bueno os como el Zul Simon de Sorcerer Geo of the Jungle el Geo of the Jungle también fue otra plataforma realmente memorable de Epic con sus sonidos pique este juego con Sun Blaster era la hostia hay que reconocerla pero bueno al principio lo jugamos así y bien que lo jugábamos y bien que nos viciábamos eran cosas eran otros momentos pero el juego estaba muy chulo os pongo la demo un poquito pues nada lo único que quería ese sonido que bueno perdonéis un poquito si se oyen perros pero bueno ya se sabe que con los vecinos este tipo de vídeos pues pueden fallar un poquito y por lo demás espero que os haya gustado y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.